Las mujeres y los hombres cuando se enamoran y se mandan flores, que felicidad Las mujeres van hermosas, dejan el aroma de una rosa y todos los hombres sienten dicha, dicha de verdad Pero el día siempre llega, comienzan los celos y termina toda la felicidad Las mujeres quedan solas y todos los hombres quedan tristes Es una cadena en este mundo que no parará Ay, 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 si al fin y al cabo el amor es todo Para vivir feliz no hay otro modo que enamorado por siempre vivir Ay, 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 viva la vida la mujer y el hombre Lo que ellos buscan solo tiene un nombre Eso se llama la felicidad Las mujeres y los hombres cuando se enamoran Se enamoran Se dan muchos besos Muchos besos Que felicidad Las mujeres van radiantes, cosas de la vida cada instante Y todos los hombres son amantes Y todos los hombres son amantes, aman de verdad Pero el día siempre llega, nacen una pena Y termina toda la felicidad Las mujeres quedan solas y todos los hombres quedan tristes Es una cadena en este mundo que no parará Ay, 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 si al fin y al cabo el amor es todo Para vivir feliz no hay otro modo Que enamorado por siempre vivir Ay, 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 viva la vida la mujer y el hombre Lo que ellos buscan solo tiene un nombre Eso se llama la felicidad Las mujeres y los hombres cuando se enamoran Se enamoran Se dan muchos besos Muchos besos Que felicidad Las mujeres van radiantes, cosas de la vida cada instante Y todos los hombres son amantes, aman de verdad La, 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 la Gracias.